Hoy me tocó madrugar porque si no estás más y no me dejan lavar la ropa. No tarda ni venir acá, pero ¿quién soy yo para buscarla? ¡Vecinita! ¡Vecina! ¿Cómo estás? Pues aquí, que vine a ver si alcanzaba a lavar, pero ya vi que no. Solo tengo unos cuantos trampos, pero cuénteme cómo ha estado, vecina. Vecina, mira estas ojeras que me llegan hasta el piso por el vergueo de ayer. Cuénteme qué pasó, Margarita, con el pozo para variar otra vez agarrando sí. ¡Ay, no, otra vez! Se tiraron una soya, se tiraron los niños, se tiraron el perro, una cosa, por favor. Es que son ordinarios y jugos. ¡Ay, no, apesta! Y los dos marihuaneros, pero bueno, ¿quiénes somos nosotras para buscar? ¡Buenos días, vecina! ¡Ay, vecina! ¡Buenos días! ¡Buenos días no las miran! ¡Ay, vengan a mirar aquí lavando ropa! ¡Ay, verdad, se lo pierde, verdad, tan linda! ¡Sí, sí! ¡Vecina, pero mire que una miro así como bien demacrada, ¿qué pasó? ¡Ay, no, vecina! ¡Ay, no sé, no he dormido, no he dormido ni nada! ¿Se peleó con su marido otra vez, va? ¡Yo con mi marido a pelear jamás he peleado yo con mi amor! ¡Es un hombre perfecto! Las malas lenguas dicen que ustedes tienen un gran pergueo siempre. ¡Pues serán ellos vecinos porque con mi amorcito jamás! ¡Ves, amor! ¡Ay, bien! ¿Qué onda? ¡Buenos días! ¡Hola, mi amor! ¡Mira, eh! ¡Este, ahorita hubieras mandado por ahí por la panda! ¡Sí, amor! ¡Sí, sí! ¡Bájate la camisa! ¡Dale! ¡Diez varas ahí, manda tipa! ¡Tan lindos! ¿Tenés, amor? ¿Me traes algo? ¡Ay, yo tengo que traer con diez varas, por favor! ¡Ah, ¿sabes qué? Mira, debajo el colchón de una bacha no te la vas a comer solo. ¿Por qué solo una dejaste? ¡Pero dos, por favor! ¡Ay, está lindo! ¡Ay, está lindo y bajador, muchacho! ¡Ay, cierta como otras! ¡Ay, tan horrible! ¡Pero vecino, pues! ¡Y su marido! ¡Miren, dale, cada vez! ¡Me gané el cielo con ese hombre! Porque me voy a mudar el otro mes, voy a ir a una residencial, mi esposo me va a comprar casa. ¡Ay, sí! ¡Casa propia, vecino! ¡Claro que sí! ¡Pero miren, vecina, voy a ir a quitar esto! ¿Me dan chance? ¿No me van a quitar el lugar? ¡No, vecina, tómese su tiempo! ¡Vaya, que ese tendedero también es tuyo, vecina! ¡Oyo a esa vieja piruja! ¡Qué ridícula! ¿Cómo van a pagar eso? ¡Está engañada! ¡Vecina, sé pagar no lo puede! ¡Puede pagarlo! ¡Pero el marido, acóstate, marido! ¡Es que esa mujer ha escuchado! ¡Que anda aquí, ves! ¡La anda aquí! ¡No me diga! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Sí, había escuchado yo como que con el señor del queso, va! ¡Ocho! ¡Yo escuché como el del agua! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Esta mujer es lo único bueno y rescatable que tiene el marido! ¡Ay, lo único bueno! ¿Y de ahí para allá? ¡Buenas tardes, vecinas! ¡Hola, vecina! ¡Un placer, mucho gusto! ¿Qué tal? ¿Le gustó el caldito que le mandé de vecino? ¡Me fascinó, vecina! ¡Mi amor! ¡Hola, cómo estás! ¡Hola, mi dulzura! ¡Buenas tardes, vecina! ¡Me da chance ahí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Mi amorcito, fíjate que te vine a encontrar aquí para decirte que te dejé los tres meses de alquiler ahí en la casa! ¡Amor, el otro mes nos vamos a mudar a la casa que me compraste! ¿La casa de qué? ¿Y qué más me dejaste en la casa? ¡Ah, mira, te dejé 500 lempiras para que comas algo ahorita! ¡Ah, ok! Sí, y por la noche iremos a hacer súper, mi amor, porque miro la refri muy vacía allá. Ah, bueno, está bien, vaya, pues, mi amor. Creo, creo, creo que sí vamos a ir a comer algo a un lugar fino, elegante, como la balea de Buenacarte. ¡Ay, vaya, pues, mi amor! Te voy a dejar para que vayas a hacerte las manos y los pies. ¡Ay, gracias, mi amor! Solo que con unos... Se te va a hacer tarde, aquí yo lo guardo. ¡Vaya, mi amor, bye! ¡Ay, lindo! ¡Me da dinero! ¡Ese es el hombre perfecto! ¡Ay, sí, vecina! Mira, a usted le bajan y a mí me dan. ¡Qué cosa! ¡Ah, de verdad! ¡Qué cosa! Estoy hablando de hombres perfectos. Tengo que ir a ver la comida del mío. ¡Ya vengo! ¡Ah, vaya, sí! ¡Me cuidas, me cuidas, me cuidas! ¡Ay, vecina, caliente! ¡Y ese hombre, un chico! ¡No, mira que doña Eiffelio le robó los calzones, esa mujer! ¡Mire, esas leyes que han dado hoy son mías! ¡Oh, qué perra, qué perra! ¡Cállese, que el marido que dice que trabaja en una joyería de la esquina, en la esquina se lleva robando. ¡Robando! ¿No vio que estaba con la familia mi marido la semana pasada? ¡Ay, no, no, qué barbaridad! Doña Carmen me dijo que lo miró a ella robando en el puente. ¡Vecina, vecina! ¿Todo bien con la comidita? Todo bien. Ya le dejé ahí servidita. ¡Ay, qué bonito que va a comer caliente! ¡Ele, bien trabajador! ¡Ay, mi amor! ¡No ha caído nadie aquí preguntando por mí, mi amor! ¡No, no, no! ¡Tenga, tenga, tenga! ¡Mercadería buena, veis! ¡Ey, yo, tú de chico! ¡Sí, de verdad! ¡Y estoy en la caída, que bonito esta cabrita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Viste el señor de la cabrita? ¡No, no! ¡El precio! ¡Ya le digo! ¡Esto ahorita no te lo hemos visto! ¡Ahí me la regalo! ¡Ahí te he visto ahí con aquel del queso platicando! ¡Mi amor, te pones al tiro, mi amor! ¡Ya saben, mercadería barata! ¡Ah, güey! ¡Voy a volar! ¡Se pregunta por mí! ¡Adiós, vecino! ¡Adiós! ¡Nos vemos, vecino! ¡Taleno, mi chocolatito! ¡Ay, verdad, responsable! ¡Trabajador! ¡Trabajador, que él revende cosas! ¡Ay, qué le dejó! ¡Hay unos celulares cruzados que compra para revender! ¡Ay, mire! ¡Y bloqueados todavía no! ¡Eh, bueno, personalmente! ¡Experto! ¡Vecina, yo me voy porque ya vio que... ¡Ay, vecina, pero no me mojes, por favor! ¡Ay, vecina, yo me emociono! ¡Verdad, sí, porque ya se emocionaba estando al agua! ¡Ay, sí, tal vez alcanza la próxima semana! ¡Ahí nos vemos! ¡Adiós, vecina, nos vemos! ¡Besitos, cuídense! ¡Ay, vecina, yo también! ¡Ya me voy porque ya vio que mi marido anda apurado! ¡Mejor le voy y no sé qué tal conmigo! ¡Ay, abuelo! ¡Tal vez la próxima semana pueda lavar! ¡Sí, vaya ahí! ¡Yo le guardo! ¡Estas vidoras! ¡Eh! ¿Pero quiénes somos los celulares? ¡No! ¡No!